Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy va a ser algo súper simple que voy a hacer, de esta hora en adelante vamos a poner esto para que ustedes tengan una idea y sepan lo que pasa con mi canal. Entonces, lo más importante es cuando empiecen el video, ya saben, si quieren recibir notificaciones y quieren que mi canal siga creciendo y ustedes lo sigan disfrutando tanto como yo, por favor, hagan esto, suscríbanse y aprieten la campana porque YouTube ha cambiado su política hace mucho tiempo y si no hacen esto, no van a recibir mis notificaciones o mis videos nuevos. Entonces, teniendo la campana está activada, van a poder recibir mis notificaciones. Así que nada, chicos, eso más que todo, los quiero mucho, cuídense, suscríbanse, les comenten por el video y los veo pronto, aprieten la campana, no se olviden. Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chagalan, chicos, vamos a continuar con... Con, eh, yo le digo a un non, pero no sé si es a nonking, la verdad, tal vez tiene otro nombre, pero bueno, ya lo he estado diciendo mucho tiempo, así que... Dejémoslo como a un nonking, no... Tal vez tiene otro nombre. Uh, me pegó. Por lo menos, en esta fase del juego me ha costado bastante llegar a pasar esto, o sea... Creo que ha sido una de las partes más difíciles que me he enfrentado, eh, hasta el momento, no... Ahora, como les dije, no... Porque es así... Porque es difícil, tiene monstruos bastante... ...buenos, o sea, como... Como que pegan bastante, y al final lo que yo alcanzo a recuperarme no es nada para lo que... Necesitaría, por decirlo, de alguna forma, eh... Ah, ok, estoy bajando y eso no debería, no debería bajar. Entonces, aquí es el lugar, eh... Por ejemplo, ese. Ese monstruo es realmente difícil, eh... Por lo menos, para lo que yo tengo, es súper difícil, no... Ni siquiera vale la pena pegarle, porque si le pegas... ...vas a perder, creo que más almas... ...de lo que... ...realmente ganarías, ¿verdad? Y abajo no hemos revisado todavía, eh... Teníamos una alcantarilla que la dejamos ahí, y no... ...no revisamos nada. Y aquí... ...tampoco creo que revisé... Ah, la verdad que aquí sí revisé, aquí hago una llave. Si voy a pasar esto... ...por alto. Pero fíjense que allá abajo hay algo, eso lo voy a... Ah, bueno. Bueno, te dan aunque sea puntos, eso es. O sea, te dan almas, bueno. Algo aunque sea, ¿no? Eh... Bueno, y ahí no vale la pena... ...sinceramente, o sea, quedarse... ...o ver ahí si hay algún puerto aún no la abrimos. Subir por ahí es pérdida de tiempo completa, o sea... ...vas a perder más... ...o voy a bajar porque aquí tengo una alternativa. Entonces, voy a... Uff, de nuevo. Ah, está cerrado, ok, ya. No puedo entrar. Y aquí está el jefe, que es lo que no hemos podido ganar hasta el momento. Eh... Qué... Oh, me equivoqué. Qué ojo, tampoco es que sea como que... ...wow, qué difícil. No, no lo es. Pero no hemos enfrentado... ...básicamente a él varias veces y... ...no hemos podido... ...ganarle... ...para nada, ¿ok? Y ahí llené mi vida y... ...volví a perder el poder... ...la vida, así que... ...al final no sirvió... ...de nada. No hemos podido ganarles, o sea... ...esta... ...esta hueá ha sido realmente un... ...una mierda. Y yo he querido ganarle... ...con... ...toda clase, en serio. Me parece que le gané. Bueno... ...no había podido ganarle... ...no había podido, o sea... ...era... ...imposible... ...me han... ...de hecho me han subado a las manos bastante. Eh... ...y aquí por fin pasaríamos a la segunda parte. Ahora, yo tengo que bajar porque... ...tengo que revisar la alcantarilla... ...así que no me conviene tanto tampoco... ...seguir revisando, viste... ...Royal... ...Waterways... ...que eso es lo que tengo que ver. Si se dan cuenta... ...aquí por lo menos ya no me lo marca... ...o sea... ...ya no tengo el mapa de esta zona... ...así que probablemente... ...sea mejor... ...eh... ...oh... ...olvídense... ...esto es una pérdida de tiempo. ...aquí voy a... ...voy a morir... ...voy a terminar muriendo y... ...no es la idea, ¿ok? Así que me voy a ir... ...me voy a ir rápidamente porque... ...es difícil... ...es muy difícil enfrentarse a esos fantasmas... ...yo la verdad por lo menos... ...ahora en estos momentos... ...no soy muy bueno en eso. Me habían estado llamando... ...con un programa que salió... ...eh... ...allá hace un tiempo... ...de que te llaman por teléfono... ...y es una broma, o sea... ...te habla un tipo y te dice... ...no, que usted ha estado... ...se metió con mi mujer... ...o usted, por ejemplo... ...puta, distintas... ...distintas cosas... ...este programa... ...es bastante molesto... ...porque a veces... ...me llaman 10, 15 veces al día... ...del mismo número... ...y ya no puedo... ...no contesto porque... ...sinceramente ya... ...creo que se sobrepasaron... ...de la broma... ...y es bastante molesto... ...se lo juro... ...por lo menos a mí me molesta... ...o sea... ...yo escucho aquí un gusano... ...y estoy seguro de que está... ...pero... ...¿a dónde? ...esa es la pregunta... ...no sé dónde está... ...el gusano la verdad... ...tengo que ver... ...entonces se ha vuelto... ...molesto, molesto, molesto... ...ahora el gusano... ...puta, no sé dónde pueda estar... ...la verdad... ...yo lo escucho como que por acá... ...yo lo escucho como por ahí... ...una cosa así... ...pero no lo logro ver... ...eh... ...volví a jugar Pokémon GO... ...hace un tiempo chicos... ...así que probablemente... ...saque algún episodio... ...o algo por el estilo... ...ahora... ...no sé cuándo... ...porque no sé cuándo todavía... ...pero... ...tal vez... ...no sé... ...no sé... ...no quiero dar una fecha... ...porque no lo sé... ...pero probablemente... ...voy a seguir jugando Pokémon GO... ...como que me da por épocas... ...y... ...en esta época... ...me ha dado por jugar... ...así que voy a... ...me gusta... ...realmente me gusta Pokémon GO... ...es entretenido... ...pero también te quita mucho tiempo... ...y yo prefiero usar... ...CPS desde mi casa... ...así que... ...que me ayuda más... ...entonces aquí... ...yo en algún momento... ...ok... ...yo en algún momento... ...vine aquí... ...saqué un huevo de ahí... ...y eso nos dio un... ...un... ...nos dio esto... ...ok... ...eso fue lo que nos dio... ...ahora... ...fíjense... ...ese hijo de perra... ...va a flotar... ...esos pájaros son... ...uf... ...realmente... ...bueno... ...unos malditos... ...ahora ya no puedo bajar de ahí... ...ojo... ...ya no... ...no puedo bajar... ...porque si bajo por ahí... ...me van a matar... ...o sea... ...entonces... ...creo que el ruido venía del pájaro... ...ah... ...no era... ...no era un gusano... ...ahora el ruido es bastante parecido... ...entonces... ...eso lo hace un poco más complicado... ...si... ...venía... ...venía de ese pájaro... ...pero lo hace complicado porque te confundes... ...ya hace un tiempo que no compramos nada... ...y que estamos solamente viendo y bajando... ...eh... ...los voy a aprovechar de matar a estos tipos... ...uf... ...me pegó... ...no importa... ...pero aquí ya no pueden entrar... ...así queda lo mismo... ...ahora la idea es... ...claramente... ...aquí... ...voy a tratar de ganarme... ...algo de plata también... ...aunque ustedes ya saben... ...que aquí no es el sitio para ganar plata... ...y el sitio para ganar plata es el gusano... ...o sea... ...no el gusano... ...el tira el hongo... ...eh... ...ese es el sitio para ganar dinero... ...eh... ...así que voy a bajar... ...y me voy a... ...seguir bajando porque... ...ya quiero ver que hay abajo... ...no sé... ...en algún momento dije... ...bueno... ...voy a esperar un rato y... ...y yo creo que ya esperé suficiente... ...y aquí está... ...ven la bajada... ...no sé... ...ahora... ...no tengo mapa... ...bien... ...no sé... ...nada... ...fíjense... ...eso ya es un nuevo monstruo... ...no... ...no sabemos cómo reaccionan... ...pero parece que son bastante simples... ...no... ...no tiene mayor... ...dificultad... ...más que un salto... ...nada... ...o sea... ...ahí está la piedra de... ...de... ...alma... ...que no voy a... ...tocarla... ...allá me indica que hay una... ...eso sí... ...quiero evitarlo... ...la piedra de alma... ...o sea... ...bueno no... ...está la... ...una silla... ...fíjense que te marco una silla allá... ...y si vas por allá... ...hay una silla... ...así que voy a ir por allá... ...hay una silla... ...entonces bueno... ...voy a llegar... ...tratar de llegar acá a la silla... ...voy a llegar a la silla... ...estoy... ...también escucho un gusano... ...ah... ...y la silla está acá... ...yo aprendí un... ...tavía no sé cómo sacar eso... ...y la silla me circula... ...y la silla... ...no sé qué hacen esos tipos... ...tampoco... ...no sé... ...ah... ...ato... ...y la silla... ...aah... Ya, ok, eso sí está, no sé si complicado, pero diferente, la verdad. Oh, mierda. Ese se va a hinchar, y va a ser un problema. Bueno, o sea, la verdad que, por lo menos, me sirvió bastante. Entonces, chicos, bueno, vamos a seguir por aquí. Me parece extraño que el agua sea limpia, la verdad, es como raro. No es normal, generalmente las aguas son como bien tóxicas, pero en este caso me tocó que no. Bueno, ahora, lo malo de esto es que no puedo hacer nada, o sea, estos tipos me siguen y me van a matar probablemente. Entonces, wow, me queda un puro corazón. Y algo hay ahí, algo hay ahí, no sé. El tema del agua igual es complicado, porque no te deja hacer nada. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Wow, voy a pegarle a este A este si lo voy a pegar Se va a inflar, pero es más fácil matar Oh, casi me pega Ok Pues me van a gastar Todo esto Ok, y acá hay un huevo Que no sé qué será Ah, otro huevo Raising Egg Y esos huevos no sé para qué son No tengo Idea, weón Ahora, ese pájaro de mierda Es una puta mierda En serio He vuelto a juntar algo de plata Porque si no tenía No sé si acá arriba habrá algo Tal vez hay algo Voy a gastarme esto Tal vez acá hay algo Como nunca vine por acá Siempre es bueno revisar Ah, y esta es la cucarachita que estaba abajo Uh, ¿o vieron eso? Wow Se trepó Raro Y ahí acá está la misma cucaracha Con el mismo mierda Y ahora la otra que se vive Entonces son tres Son tres que se viven Pero te dan la posibilidad de igual regenerar estas almas No sé qué podría haber acá Es como Misterio Misterio total Pero es por arriba No es por ahí O sea, es por la parte que uno no Yo por lo menos no he ido por acá Ahora, mientras que no haya una silla Vas a devolverte al lugar donde encontraste la última silla Así que Estos globos me gustan bastante No Son sencillos de matar Igual te pegan No puedo decir que no Pero Son más controlables La verdad Rebotan si se dan cuenta No es que sea como Ay, me caí No puedo creerlo Esa mierda Sí que es una pendejada En serio En serio, serio Me caí Qué mal Y aquí ya no hay vuelta O sea, tenés que volver Para allá Y subir Todo, ¿no? No, no hay vuelta No, no hay vuelta Qué mal Bueno, en serio Ahora si quiero sacar un poco de alma Voy a sacarlas de acá Eso fue lo que saqué Eso fue lo que saqué Y miren Aún tengo que seguir Para allá Qué mal Y la verdad que tampoco es que quede mucho tiempo de episodio Y a mí no me conviene Y a mí no me conviene No me conviene No me conviene mucho La verdad Y quiero saber Qué hay allá No tengo Tengo que aprovechar el tiempo Fuego al máximo Y ahora tengo que cortarme el pelo a las 2 de la tarde No, 2 y media de la tarde Tengo que salir de aquí Porque tengo que ir a cortarme el pelo Tengo misita en el peluqueriz Acá no puedes No puedes hacer nada Hace tiempo suyo Ok Esta bomba a explotar Casi me pega Entonces Dos partes Y fíjense Uh Fíjense que esta parte es oscura Ojo Ah y acá hay Otro huevo Para qué serán No lo sé La verdad Ah y acá es esto Ya pero eso no es nada del otro mundo Por lo menos En mi Humilde opinión Ya Y ahí Si es importante La verdad O sea Para sacar moneda No es tan No digamos que Oh qué importante Pero Y aquí Hay algo Debe haber algo Por acá Me fui por arriba Así que Probablemente Hay algo acá No vi que había Del otro lado O sea que no Los voy a aprovechar De pegarles Y ganar Ah Parece que es como Un jefe O algo así Porque te cierran Ahí Pareciera Pareciera No estoy seguro O tal vez O tal vez No No sé Estoy encerrado Fíjese O no No sé Aún es que te paras Dentro O atrás O abajo De una de estas Plataformas El ya no puede entrar El ya no puede entrar Rebota ¿Ven? Rebotó Y ahí se abrió ¿Ven? Era como una especie Sí, jefe Pareciera ¿No? Como algo Diferente Ahora ¿Qué habrá hecho Eso? No lo sé Ah Y miren Acá hay uno De estos Entonces acá Me van a vender El mapa De estos Y ya tengo Esto Que es como Lo que he visto Hasta el momento Es casi todo La verdad Pero eso Bueno Lo hace más genial Ya tengo Saber dónde Estoy yendo También Están tuberías Ah Y eso es acá Ok Me están atacando Lo bueno Es que no morí No quiero morir Justo ahora Estoy a punto De terminar El episodio Y tengo Tengo Una especie De Algo que no he revisado Ya Por lo menos Fíjense En el mapa Ah Dentro del agua No puedo hacerlo Dentro del agua Te limitan Muchas cosas No Es acá Estas tierras Aún no las puedo sacar No Esas aún No las puedo tocar Todavía es parte De Justo salte Y acá arriba O abajo No he ido Ah Esto se acaba De abrir recién Porque Como abrí Con la palanca Creo Creo Ah No estoy seguro Así que Chicos Yo creo que Esto va a ser Por el día Hoy No No voy a continuar Ya saben Suscribanse Like Comenten Mejor Compartan El canal Aprenden La campana Arriba Y los veo Pronto